Bienvenidos a vuestros dibujos episodio número 7. Vamos ya con los dibujos. En el primer dibujo tenemos a Koala Troll que nos envía un personaje, un superhéroe, muy parecido a Flash, aunque yo no creo que sea él. Probablemente esté basado y, bueno, en el dibujo cabe destacar las proporciones del cuerpo que son bastante difíciles de conseguir adecuadamente en un dibujo de este estilo. Ya sea simplemente porque se marcan mucho los músculos y es algo un poco difícil, sino también sobre todo por la posición en la que está, que tiene que quedar totalmente... Tiene que cuadrar porque está en movimiento y obviamente tiene una postura determinada que puede quedar muy extraña si no sabes hacerla. Así que por ese punto está muy bien el dibujo. Ahora, ¿qué consejo te daría Koala? Pues es que intentes marcar un poquito más la sensación de movimiento ya que has intentado hacerlo con esas líneas horizontales y con esa estela naranja que has hecho detrás del cuerpo. Pero te recomendaría que lo acentuaras un poquito más difuminando un poco los bordes del cuerpo por, en este caso, la parte trasera. O también añadiendo como rayas de movimiento que sobresalgan del cuerpo con el color del traje. En este caso, con los colores que correspondan a la parte que estés difuminando porque da una sensación mucho más de realismo y mayor de movimiento. Y por otro lado, también te recomendaría que acentuaras un poquito más las sombras y los brillos, aunque no sean totalmente realistas, para darle mayor sensación de profundidad y un poco de estilismo. En el segundo dibujo tenemos Soy Cat, que nos envía esta chica con una pose un poco sexy y sensual, que está bien lograda, no solamente porque la chica la ha dibujado con poca ropa, con esa camisa, sin más, sino también por la expresión con la que la ha dibujado. ¿Qué mejoraría? Pues bueno, el dibujo al parecer está hecho en blanco y negro, pero tiene algunos toques de color, sobre todo en la camisa y ese contorno naranja. Pues bien, si quieres hacer ese contraste, te recomendaría que lo hicieras solamente en una parte del dibujo para resaltarla, la parte que tenga mayor importancia. En este caso yo lo habría dejado simplemente en las letras de la camiseta. Y hacer un contraste mucho mayor con un color intenso. Y por otro lado, para conseguir un poquito más de realismo en la chica, ya que yo creo que la has intentado hacer un tanto realista, te recomendaría que tuvieras más cuidado en lo que son las sombras de toda la piel en general, sobre todo de la cara y de las piernas, ya que han quedado un poquito rugosas y un poco poco realistas. Entonces te recomendaría que les hicieras un poquito más difuminadas y teniendo en cuenta la tridimensionalidad real del dibujo. Pero por el general está bien. En el tercer dibujo tenemos a Mariana, que nos envía un violín. En el tuit también aparecía el violín original. Y bueno, pues que te recomendaría que intentases arcar un poquito más la zona de sombras diferenciándola con el trazo, ya que en algunas partes el tono de sombra y el trazo son exactamente iguales, por lo que no se distingue bien el dibujo. Esto sobre todo ocurre en las cuerdas y partes de atrás. Entonces te recomendaría que oscurecieras más las sombras o las aclararas más, o marcases un poquito más el trazo en algunas zonas. Por otra parte, te recomendaría que cuidaras un poco las proporciones, porque las S de, supongo, la marca de Stradivarius del violín, te han quedado un poco deformadas. Es decir, no te han quedado totalmente donde deberían estar. Y eso tienes que cuidarlo un poco. Por último, te recomendaría que intentases guardar un poco las formas geométricas del violín, porque al ser un objeto real, tiene que quedar bastante uniforme. Y hacerlas a mano, a no ser que tengas muy poco pulso o lo hagas lentamente, puede quedar un poco deforme. Pero en general el dibujo está muy logrado, y ya te digo, simplemente puliendo esos detalles te van a quedar unos dibujos mucho más chulos. En el cuarto dibujo tenemos un dibujo de Hugo Duru, que nos envía, según dice en el tweet, uno de sus personajes favoritos, supongo que de anime o de un manga. Bueno, pasándonos el dibujo, te daría un poco los mismos consejos que he dado en el dibujo de la chica anterior. Y es que si estás haciendo un dibujo en blanco y negro, yo creo que si luego le quieres meter una parte de color, te recomendaría que la dejaras centrada en un solo aspecto del dibujo, ya que así consigues centrar la atención ahí, y no en distintas partes, por lo cual quedaría un poco descompensada la importancia de cada parte. Es lo que yo opino, ¿vale? Puedes tomarlo de otra manera o puedes seguir otros consejos, pero en mi opinión esto es lo que deberías hacer. Es decir, yo le habría quitado el color a esa especie de cola o lo que hay atrás de color rojo, y lo habría marcado pues simplemente con blanco y negro, con más sombras, y haber dejado el ojo rojo como protagonista, porque en ese caso habría quedado mucho mejor el contraste entre blanco y negro y color. Por otra parte, lo que son las sombras están muy bien logradas para crear esa impresión de misterio, de maldad. Yo por mi parte habría intentado que se notaran menos el trazo del lápiz, hubiera quedado un resultado muchísimo más estilizado y más realista en base a un cómic o al manga o al dibujo en el que estés basándote. En el último dibujo tenemos a Drawing My Life, que nos trae un dibujo de un bebé que me ha gustado bastante porque no suelo recibir este tipo de dibujos, aunque por otra parte te recomendaría que la próxima vez intentes poner menos filtros a la foto, si es que lleva alguno, o intentar conseguir enfocarlo un poco más porque me es un poco difícil ver exactamente el dibujo. Destacaría la mano de la madre, probablemente que la esté agarrando, y la ropa del niño, que ha quedado bastante bien. ¿Qué te recomendaría? Que cuidases un poco más las sombras de la expresión del bebé llorando, porque te han quedado un poco quizás rectanguladas y no lo suficientemente difuminadas como para dar la expresión de arruga, de bulto, de la cara en la cara del bebé. ¿Cómo puedes mejorar esto? Pues bueno, puedes coger fotos en internet, que seguro que hay un montón, o también puedes buscarlo en fotos tuyas o hacerte una foto tú y buscar referencias. Pero en general la expresión del niño está bien lograda, simplemente te recomendaría mejorar ese aspecto de las sombras. Y enhorabuena a Unicorn por haber ganado el dibujo de la semana. Me envió este dibujo y creo que hubo, había algunos más, pero este ha sido el que más me ha gustado y bueno, no voy a criticar nada sobre él, por eso mismo es el dibujo de la semana. Me ha parecido súper original, ya veis uno es hecho un poco como con tatuajes, con símbolos muy chulos. Y aparte me ha encantado esa especie de explosión de color, me parece que ha quedado muy muy bien. Te recomendaría que siguieras con este tipo de dibujos que son súper originales y súper estilizados. Bueno, pues hasta aquí todos los dibujos de esta semana, espero que os hayan gustado y espero que os hayan servido los consejos que he dado. Si es así, no olvidéis votar like y compartir el vídeo con cualquier persona que creáis que le puedan gustar estos dibujos o que necesite algún consejo que venga en este vídeo. Si no te quieres perder el próximo episodio, no olvides suscribirte. Y aparte en Twitter digo cuando subo un nuevo vídeo. Recuerda que para enviarme tus dibujos tienes que incluir en la foto el hashtag vuestros dibujos y puedes enviármelo a través de Twitter, Instagram, Facebook y Tumblr. Y no olvides mencionarme para que no se me pase. Bueno, por mi parte esto ha sido todo, espero que os haya gustado una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!